Por supuesto, hemos preparado todo y tomado medidas adicionales en el centro de sangre. Además de las 58 sillas que se fijan diariamente para la extracción de sangre por parte de los donantes, se despliegan otras 12 sillas móviles, lo que significa que hemos creado un complejo móvil de extracción de sangre. Un acontecimiento así que ha sacudido la sociedad requiere la acción de la sociedad civil y hemos visto una gran cantidad de personas dispuestas a ayudar. Todas las calles estaban abarrotadas a pesar del mal tiempo, cientos o miles acudieron a ayudar a los que lo necesitan. Venimos aquí a cumplir con nuestro deber y aunque esto pueda ayudar poco a los que lo sufren, queremos hacer lo poco que podamos.